Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal y para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video voy a hacer un análisis a dos candidatas rumbo a Miss Universo 2020. Se trata de Miss Universe Colombia y Miss Universe Vietnam. Pero yo no voy a hacer este análisis solo. En este capítulo me acompaña mi amigo Elvis de MissRD. Opina la página en Instagram, así que le doy la bienvenida desde ya. Hola, buenas noches, Daniel. Para mí es un honor formar parte de este gran análisis. Junto contigo seremos personas profesionales y nuestras opiniones van a radicar en la preparación de la candidata rumbo a Miss Universo y en qué consiste su objetivo para cumplir sus sueños. Seremos personas super profesionales, con opiniones certeras y respetadas. Así mismo es, sobre todo el respeto ante todo y ser profesionales a la hora de realizar este análisis para que nuestros seguidores también comprendan el mensaje que queremos dar analizando a estas chicas. Y quiero iniciar este análisis precisamente con Vietnam, que tiene un nombre bastante extraño y que yo no sé pronunciar, pero es algo así como Gien Trang Can. Una cosa así, la vietnamita este año va con todo. Con todas las de la ley. Una chica que a mi criterio cumple todos los requisitos para ser la próxima Miss Universo. ¿Por qué digo esto? Es una de las chicas que también se encuentra posicionada dentro de los hot picks de los misólogos y en el mío también, debo decirlo. Es una chica que en escenario es explosiva. Tiene una carrera ya como modelo en Vietnam. Es muy reconocida. Además de esto, es animadora. Tiene una buena oratoria. Quizás lo que le falta a ella un poquito más es reforzar la parte social que quizás no la hemos visto mucho en las redes sociales. Pero es una chica que te vende. Es comercial. Es polifacética. Te da todo ese background como para Miss Universo. Y a mí me encanta definitivamente. Quiero saber qué opinas tú de Vietnam. Mira Daniel, antes de yo darte una opinión acerca de ambas candidatas, yo te voy a hacer como una anécdota, a serte sincero. Cuando tú me contactaste y me hablaste que el análisis iba a radicar en Colombia y Vietnam, yo me sorprendí porque son candidatas que cumplen la misma cualidad dentro de mis preferencias, dentro de mis top, que hacemos nosotros como misólogos para divertirnos o para llevar una información al público. Vietnam y Colombia son candidatas completas. No puedo negar que en su reinado nacional fueron candidatas que impactaron, que la corona que obtuvieron fue bien merecida, pero creo que son candidatas que aún no impactan o no generan nada en mí ni ningún favoritismo para tenerla dentro de mis 20 favoritas. Ahora bien, son candidatas que cumplen con ciertas características para poder llegar y sorprender incluso a ganar, como tú bien decías. Ahora, para darte una opinión sobre Miss Vietnam, corroboro con toda la información que tú decías. Cuando eres bien claro, eres certero y estás dando una opinión con respecto, dices que Vietnam es una de las candidatas más completas. Estoy totalmente de acuerdo. Opino al igual que muchos misólogos que la organización del Miss Universe Vietnam viene haciendo un gran trabajo. En el 2015 envió una candidata que muchos, apostábamos a ella, incluso la veíamos como ganadora. Los resultados no le favorecieron. En el 2018 envían una superestrella que al sol de hoy sigue facturando, sigue erradicando y demostrando que debió ser la Miss Universe 2018. En el 2019 envió una candidata que no llenaba las expectativas en cuanto a mí, o sea, personal, pero estoy de acuerdo con muchos, que mereció al menos un top 10, incluso avanzar, porque tenía un buen proyecto y el mensaje que llevaba era un mensaje que inspiraba y que cualquier persona podía reflejarse en ese. En el 2019, porque fue la primera finalista en esa edición, esta candidata que va al 2020 es una candidata súper bella, tiene una proyección, yo creo que la candidata con mejor proyección rumbo al Miss Universe 2020 es Vietnam. Es una candidata completa, con un estilismo perfecto, es alta, es top model, es una candidata con un hermoso cabello, pero aún le falta, como el sentido social, aún le falta conectar con lo que ING busca, lo que IMG busca en su reina, como que mostrarle a la sociedad una perfección que va a erradicar en ayudar, que va a erradicar en ser una reina dada a lo que el pueblo necesita. Claro. Creo que es algo que debe trabajar. Dentro de ese equipo de trabajo tiene a la Miss Vietnam 2018, que fue top 5 dentro del concurso. Creo que eso le va a favorecer mucho para su preparación y para ver a lo que se va a presentar. Es una candidata súper bella, que refleja seguridad, que refleja estilismo perfecto, que refleja muchas cosas buenas, pero siento que debe trabajar eso. Y lo digo como opinión personal, porque es mi opinión. No, yo opino igual que tú. Opino igual que tú, que a ella le falta trabajar muchísimo la parte social y conectar con el público a través de esa parte humanitaria, que es la que queremos ver. La hemos visto, pero muy poco, en comparación al resto de las chicas que han estado haciendo trabajos altruistas, labores sociales increíbles. En ella lo hemos visto muy poco. Hemos visto a la superestrella vietnamita, pero nos falta ver a esa parte humana de la MIS. No, Daniel, y que muchos pensamos o que creemos que estar en el sentido social es involucrarnos en actividades que favorezcan a nuestra sociedad o estar envuelto con niños o estar envuelto en un proyecto social cuando no es así. Hay candidatas que no hacen ninguna labor social y te impactan. Y en ti como persona, causan una sensación que tú dices, wow, si eso causa en mí, puede causar en la sociedad. Tener un impacto social no radica en ayudar, no radica en tener un proyecto. Tener un impacto social radica en ser tú mismo y demostrar eso donde sea que tú vayas para que las personas que te ven se sientan identificados y que con el proyecto que tú llevas, sea bien o mal, sea importante y que transcienda en la vida de quienes te siguen. Totalmente, te apoyo totalmente. Ahora te pregunto, Elvis, Vietnam, ¿cómo la ves al día de hoy? Top 10, top 5, top 20, ¿cómo la ves al día de hoy? Yo, te soy honesto, yo juego en mi página Miss RD Opina, que me pueden seguir. Juego los top como un juego para divertirnos y para ver qué piensa el público sobre mi opinión. Dentro de Miss Top, cuando empecé en el primero y segundo, tenía Vietnam dentro del top 20. Lamentablemente, evaluando su preparación, evaluando Vietnam como Miss, ahora mismo en la actualidad, no la veo como top 20. Pienso que dentro de Asia hay, bueno, Asia y África Pacífico. Hay candidatas más completas, hay 5 o 6 candidatas más preparadas que ellas, que tienen un impacto social, tienen belleza, tienen calidad, buen inglés, pero no descarto la posibilidad de que la noche final del Miss Universe ella obtenga una posición, incluso llegue a ganar la corona, porque su sueño está optando por eso. Pero yo, personalmente, no la tengo en mi top 20 hasta el momento. Definitivamente no está en tu top 20, yo sí la tengo en mi top 20 a Vietnam. Ahora vamos a pasar a la segunda candidata y es Miss Universe Colombia, Laura Olascuaga. Laura es una chica que ha venido de más a menos, a mi opinión personal, es una chica que cuando se ganó la corona, mejor dicho, antes, cuando estaba como candidata, estaba mucho mejor y como que ha venido decayendo, no solamente el favoritismo, sino esa preparación que veíamos en ella hace muchos años atrás, la vimos un poco más débil en cuanto a oratoria, porque proyección escénica, esa mujer es fabulosa, es espectacular, es bella y no necesita cirugía, esa mujer no necesita nada. Simplemente le falta conectar con el público, la parte de la oratoria, reforzarla un poco más y hasta ahora no creo que sea la carta más fuerte de las latinas. ¿Qué opinas tú? Mira Daniel, yo de Laura Olascuaga, Miss Universe Colombia 2020, no diría que amistad, pero al menos he tenido una conversación desde el 2018, cuando ella participó en el reinado nacional de belleza, es una candidata de la cual yo conozco mucho, porque me he dado la tarea de investigar. Lo que pasa con Laura no radica en que si ella es o no buena candidata en el Miss Universe, radica en la historia que lleva consigo debido al Miss Universe Colombia, que es una nueva organización este año. Entiendo que el Miss Universe Colombia seré honesto, hubo un mal manejo, pero no un mal manejo en parte de los resultados, porque yo entiendo que Laura es, te vio y merecía ser la reina, merecía ser la primera reina del Miss Universe Colombia, porque tenía todas las cualidades. Lo que sí entiendo es que hubo un mal manejo por parte de los resultados, no resultados como ganadora, sino que se limpió el camino y fue muy obvio que Laura ganara. No le quito mérito a ella como ganadora, no le quito mérito ni a la primera finalista, ni a Juliana Franco, ni a ninguna otra candidata. Ese año, tenía a Laura como ganadora, al igual que podía ganar la niña de Cartagena, que me gustaba mucho y era una morena de impacto y me recordaba mucho a Andrea Tobar. Pero, como Laura, puedo decirte que es una candidata completa, tiene mucha proyección, como bien decías. Siento que le falta oratoria, para nadie es un secreto mejorar su inglés. Le hace falta venir de una organización limpia, una organización que sea, que inspire, como el Miss Venezuela, como el Miss Sudáfrica, como el Miss USA, como una organización que trabaje y que haga las cosas bien a favor de su reina. Con Laura creo que yo la tengo entre las patacas. O sea, la tengo que sí, a veces que no, porque conozco su historia y era mi favorita y es una de mis favoritas, porque es una candidata limpia, una candidata que que tú la ves y te reflejas en ella, porque su sueño es ser Colombia entre el mismo universo. Su sueño no es igualar a Glaviera Tafur, no es igualar a Puebla Vega. Su sueño es representar a su país y dejarlo en alto, aunque no gane o no clasifique, pero sentirse con la satisfacción de que lo hizo bien. Y te lo digo, Daniel, porque he tenido conversaciones con ella que van más allá de un simple hola, de un simple live, un simple repost, sino conversaciones donde ella me demuestra realmente la calidad de reina que ella es. Y yo aprecio eso, porque yo soy Team Laura. Yo también, yo fui Team Laura o la escuaga cuando ella fue candidata a Miss Universe Colombia. Desde que ella se presentó al casting fui Team Laura, pero ya ahorita no soy Team Laura por el mal manejo que ha venido teniendo por parte de la organización. Creo que la están manejando muy mal. El mensaje que está queriendo transmitir ella a través de sus acciones creo que no son las más acordes. Creo que el mensaje no va con lo que es ella. No la están dejando ser ella, sino con un libreto armado y qué lamentable, qué lamentable que esto esté sucediendo así. Hasta ahora te quiero preguntar, ¿hasta ahora cómo la ves? ¿Ves a Laura dentro del top 20, top 10, top 5? ¿Cómo la ves? Mira Daniel, yo soy, como bien te decía Team Laura y yo voy a Colombia y yo apuesto a Colombia porque Laura es una candidata con, tiene mucho potencial. Ella hizo una, una campaña que era una ola de amor a la cual yo me uní, yo me uní por el objetivo que tenía la campaña y en realidad era amarnos y amar a quienes nos rodean y convertir las redes sociales como una plataforma de amor para demostrarle a los demás que a pesar de todo, todos somos unidos y podemos cumplir el mismo objetivo. Con respecto a su clasificación en el mismo universo, yo no te puedo decir radicalmente que la tengo en un top 20, pero sí la tengo en la lista de mis batacazos. Es una candidata que puede sorprender y la noche final ser la tercera colombiana en ganar en el mismo universo y llevar la corona a su país y darle un triunfo a esta nueva organización. Claro, puede ser que sí. Elvis, ahora te pregunto, entre Vietnam y Colombia, ¿cuál es la candidata que tú has visto que más ha evolucionado desde que se coronó en su país, en su concurso nacional? Yo te seré honesto, yo creo que Vietnam ha evolucionado más por cuestión de que la organización se ha enfocado en eso, en que la organización se ha enfocado en mejorar sus puntos débiles, en darle una preparación previa al Miss Universe. Es una candidata que ha ensayado hasta el opening, traje de gala, traje de baño, ha ensayado hasta la entrevista preliminar. Entonces, es bueno que las organizaciones como que se radiquen en eso, en preparar a la Miss, a la candidata, a lo que va a haber al Miss Universe para cuando se enfrente, esté preparada. Siento que Vietnam, al sol de hoy, ha tenido mejor evolución a la Vietnam que ganó a la que es hoy. Sí, te soy honesto que sí. Elvis, ahora te pregunto, te pregunto, si el día de hoy fuera Miss Universe y tú fueras jurado y estuviera entre Colombia y Vietnam, ¿cuál sería el país que tú elegirías como la próxima Miss Universe al día de hoy? Repito. Yo me basaría en campañas porque soy muy amante de lo que es la era IMG. Yo me considero una persona como muy social, pero social en el término no de dar ni hacer cosas para satisfacer la necesidad de otro, sino social porque me transmito como soy, social porque voy, ayudo, soy una persona reservada y lo que hago, lo hago para sentirme bien yo mismo. Por campaña yo coronaría a Laura a los coagames Colombia. Por su campaña una ola de amor la cual me hizo unirme al proyecto y que trascendió de una forma u otra porque llevo un mensaje y me inspira a seguir dándole amor a los demás y a valorar a las personas que me rodean. Yo coronaría a Laura a Miss Colombia. Ok. Elvis de Miss RD opina en Instagram corona a Laura a la escuaga de Colombia. Yo coronaría a Vietnam, me parece que es una chica súper completa que quizás hay unas que otras cositas que mejorar, me parece que es una, podría ser una excelente Miss Universo, es una chica que me encanta, que proyecta mucho, que la veo coronada, ya la veo proyectada en el escenario y siento que va a barrer con muchas asiáticas. Entonces, muchísimas gracias Elvis por aceptar esta invitación a analizar estos dos, a estos dos países rumbo a Miss Universo. Te dejo para que te despidas. Daniel, es que yo quiero que la corona venga al continente americano. Yo quiero que la corona sea de Latinoamérica, tengo que coronar a Colombia, yo no quiero que la corona se vaya a Asia, no, quiero que la corona venga al territorio. No, para mí que gane la República Dominicana y tener la corona aquí en mi país, pero yo quiero que gane una latina y siento que va a ganar una latina. Miss Universo 2020 es una latina y estoy seguro de eso. Muchas gracias por esta gran invitación, por hacerme parte de este gran proyecto que estás haciendo. No está de más felicitarte por la gran labor que haces como misólogo, como youtuber. Gracias por siempre mantener tus opiniones con respeto. Me uno a esa campaña, me uno a lo natural que eres y al gran ser humano. Te aprecio, te quiero y te estimo. Sabes que en República Dominicana tienes una casa, un amigo, un hermano. Puedes confiar en mí, tanto como persona, como Elvis Sierra, como página. Te aplaudo y cada uno de tus proyectos me tendrás ahí siempre presente. Sabes que el Miss Universo de los misólogos es apoyarnos entre nosotros mismos y el ganador al final somos cada uno porque es el gran trabajo que yo no estoy realizando. Gracias y no está de más desearle y decirle a las personas y a quienes tendrán el honor de ver este video de que se unan a la campaña Un Habla de Amor y que demuestren el amor no a la sociedad, no a las redes, sino el amor a sí mismo para que podamos ser inspiración ante los demás y crear una sociedad más sólida, más sólida en respeto, en valores, en todas las cosas que necesitamos porque esa es la verdadera corona. Esa es la verdadera corona que el Miss Universo nos deja, amarnos y aceptarnos tal cual somos. Excelente, excelente, mejor no te pudiste despedir. Excelente, muchísimas gracias a ti y a ti que viste este video hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerda si te gustó darle like aquí abajo y dejarme en los comentarios cuál es tu país favorito, Vietnam o Colombia, los estaré leyendo aquí abajo. Recuerda también suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video por acá. Recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Chao, chao. Chao, chao.